Plaza de la Inmaculada, fachada norte o azabachería. Bordeando la catedral por la esquina izquierda de la Quintana se sale a la puerta norte de la Catedral de Santiago. Ahí está la calle de la azabachería por donde llegan los peregrinos que conduce a la plaza de Lobra de Oiro por un pasadizo bajo el arco del palacio arzobispal. Y frente a la catedral el monasterio benedictino de San Martín Pinario, el segundo más grande de España después del escorial. Con la catedral forma el conjunto más valioso del barroco gallego. Alberga el seminario mayor, una hospedería de peregrinos, el archivo diocesano y un museo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.